¡Hola! ¿Cómo están mis residentes? Sean todos bienvenidos a este su canal Shani Murphy. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy le daremos el análisis y review al décimo episodio de la quinta temporada de The Good Doctor, capítulo llamado Día de Hacer Trampa. Antes de comenzar ya saben que les quiero recordar que vayan a seguirnos en nuestra página en Facebook y en Instagram para que ustedes y yo andemos más en contacto y nos escribamos sobre la serie. Muy bien, ya sin más comerciales, ¡vamos a comenzar! Comenzando el capítulo vemos a Glassman llegar a la casa de Sean después de que se enterara de que Sean renunció al hospital. Sean le dice que trabajar para Salen es algo muy malo y que no piensa seguir, por eso renunció antes de que Salen lo convierta en un mal doctor. Glassman le dice que es una mala idea ya que no lo aceptaran en otro hospital porque ya está en un nivel avanzado de su residencia casi por terminarla y de hecho también será apartado por su autismo, aunque Sean le dice que ya no puede hacer nada ya que ya ha renunciado. A esto Lea le dice que tienen un plan, el plan es que hablarán con una reportera de investigación que se encargará de poner en evidencia los malos actos que ha hecho Salen desde su llegada al hospital, para así presionar al fondo de pensiones quienes son los que financiaron la adquisición del hospital por parte de Salen y que para todo esto tienen un total de ocho días para ejecutar el plan ya que pasada esa fecha Salen ahora sí se convertirá en la dueña del hospital. Por lo que Lea le pide a Sean que se disculpe con Salen para así recuperar su trabajo y poder contar con él como un empleado más del hospital que no está de acuerdo con la nueva administración. Sean claramente no acepta la propuesta pues sabe que él no hizo nada malo y que en cambio ella sí debería de hacerlo. Por otro lado Andrews le dice a Salen que en el hospital hay demasiadas quejas que incluso la junta directiva no está de acuerdo con Salen, a esto ella le contesta que sólo está esperando a que se cierre el trato para así poder despedir a todos ellos y contratar a nuevo personal. Ahora en el hospital con Morgan llega un paciente cuando ella lo está revisando y atendiendo de pronto llega a presentarse Sean, Morgan con sorpresa pregunta sobre por qué ha ido si se supone que él ya no trabaja ahí, no le escucha y al darse la media vuelta se da cuenta de que Salen está ahí lo que causa una gran sorpresa y miedo dentro de él, él sale de la habitación sin decir nada tratando de alejarse rápidamente de Salen, ella lo alcanza y le pregunta sobre qué está haciendo ahí si se supone que él ya ha renunciado, a pesar de que Sean le dice que ya no quiere renunciar, Salen le pide que se vaya puesto que él ya no trabaja ahí, Sean tajantemente y muy decidido le dice que no lo que hace que Salen volte muy enojada hacia él. Sean le contesta que es él quien está en el póster publicitario del hospital por lo que si ella lo despide o lo echa de ahí se verá muy mal su administración y en la parte de recursos humanos ya que ella decía apoyar a todos pero no es así porque él debe de quedarse. Y así mis residentes así comienza el capítulo. Con el equipo de Jordan, Asher y Lim llega una pareja que le están dando seguimiento al crecimiento de su bebé, bueno al principio parecía que era una relación pero no, la paciente solamente es un vientre de alquiler para la chica que la acompaña. Ahora con Sean y Park, ellos están en la resonancia de su paciente, cuando Park le pregunta a Sean que si acaso ya le han contado el plan que tienen en mente los de personal en contra de Eticure y si es así que entonces que piensa hacer él al respecto. Sean al no saber qué decir, Park le contesta que pase lo que pase él sabe que Sean está de su lado de ellos. Todo se interrumpe cuando su paciente comienza a tener convulsiones o un ataque por lo que van a atenderlo. En la sala de reuniones se encuentran quienes lideran el plan para sacar a Salen del hospital, Lim, Leah, Park, Asher y Glassman. Ambos están planeando todo, cuando de pronto tocan a la puerta y pensando que es el pixero abren. Y oh sorpresa ya que no es el pixero y llega Salen a la sala, eso sorprende a todos y más cuando se dan cuenta de que Salen de hecho ya sabe lo que está ocurriendo y lo que tienen en mente para hacer en contra de ella. Y manda a los residentes a que regresen a su trabajo, claro a manera y tono de amenaza. En tanto a Leah, Lim y Glassman, ella le dice que lo lamenta muchísimo, pero que por razones obvias ella tiene que despedirlos inmediatamente por sus actos en contra. Al ver esto, Glassman y Park le piden a Asher que se vayan, ya que ellos no querían, pero Glassman no quiere que también los despidan a ellos, por lo que ambos acceden a irse. A pesar de lo sucedido, Lim sigue presionando y diciendo que eso no los detendrá a ir y hablar en público sobre sus acciones. Salen al parecer ya se encontraba lista y saca investigaciones en contra de cada una de las personas que estaban en su contra, dándoles a entender que ella también tiene con qué atacarlos. Entre las cosas que Salen saca a la luz, nos damos cuenta de que en realidad Mateo fue despedido una vez que Lim y él terminaron su relación amorosa. Y también que, de hecho, Salen ya sabía sobre los cambios que había hecho Leah en las métricas para mejorar el puntaje de Sean. Y finaliza por recalcar que todos ellos ya han perdido su trabajo y que no tienen nada que hacer. Chita. A pesar de la relación que tienen, Andrews al enterarse de los despidos y extorsiones, muy enojado va a ver a Salen para recriminarle sobre sus actos, ya que a él no le parece todo esto. Pero Salen rápidamente lo compra recordándole que ahora ya no hay un presidente del hospital, lo que claramente Andrews lo toma como una indirecta para él. Ahora Andrews es quien tiene el caso de Lim y este mismo le informa a su paciente que no podrán seguir con el embarazo debido a que ella tiene un cáncer muy riesgoso y que tienen que extirparlo y de paso tendrán que interrumpir el embarazo. Pero como siempre, el paciente pide que si no hay otras opciones a lo que le dicen que sí, que es la quimioterapia intensiva y claramente el paciente acepta esa opción con tal de no abortar. Más adelante la relación de Park y Morgan tiene un bache, ya que Park dudaba de por qué Morgan no quiere ayudarlos en su idea de sacar a Salen, pero él se da cuenta de que era porque Morgan quiere caerle bien a Salen para que ella le dé el control total de la clínica. Y no termina ahí, Park explota y le recrimina a Andrews el por qué él no hace nada a pesar de que ya despidieron a sus amigos y tras ver que no obtiene el apoyo ni de Andrews o de Morgan decide que una vez que termine con sus pacientes, él de igual manera renunciará. Sean al ver la reacción de uno de sus amigos va a ver a Leah y le dice que él se unirá a ellos en su plan en contra de Salen, Leah le dice que no es buena idea puesto que él está por terminar su residencia, que primero debería de terminarlo y después ya se puede ir a donde quiera. Sean le dice que no, que muchas veces Glassman, Park, Lim e incluso ella lo han apoyado y defendido en su carrera y cree que ahora es el momento de que él los defienda. Más adelante en el capítulo con el paciente de Sean se dan cuenta de que todas las complicaciones son debido a que en su trasplante de hígado hay un cáncer que curiosamente fue donado por su mejor amigo y que lo siente pero que ya solamente le quedan meses de vida. Glassman pide hablar con Sean y le dice que no se incluye en el plan que tienen, ya que a Sean la afectarán más que a los demás debido a los incidentes que ha tenido dentro del hospital. Sean se niega diciendo que esta es su decisión y que ya la ha tomado, que es ayudar a sus amigos. Ya en la cirugía de la paciente de Andrews todo se complica y la vida de la madre como la del bebé se encuentran en peligro si no reaccionan a tiempo. Morgan se da cuenta de que era verdad lo que Park le mencionó antes, que su juicio se había estado alterando debido a la llegada de Salen y menciona que finalmente si se unirá al plan de ellos para sacarla. Y llega el día, es día de la reunión donde estarán todos los de la fundación que compraron el hospital con Salen, en la reunión también están todos los que tenían el plan para sacar a Salen ahí frente a los inversionistas. Pero también finalmente es Andrews quien toma una posición y le da a Salen una investigación sobre él y le dice a Salen que si quiere destruir a todos los demás que también tendrá que hacerlo con él, ya que ya se dio cuenta de que sus amigos tienen razón. Y la trata de convencer de que no la va a beneficiar el seguir adelante con su idea de aceptar el acuerdo, ya que nadie ni su junta directiva va a estar a su favor. Andrews le da el contrato para no comprar el hospital y con lágrimas en los ojos, Andrews le dice una vez más a Salen que lo siente. Y así es como Salen finalmente firma los documentos liberándose del hospital y de su administración. Salen le da una última mirada a todos para acto después irse. Lim al siguiente día regresa al hospital siendo aplaudida por todo el personal ya que saben que fue ella quien inició todo el movimiento para sacar a Salen y regresar al hospital a como antes estaba. Por el lado de los pacientes, la paciente de Asher y Jordan sale bien debido a una idea que se le ocurrió a ambos al estar dentro del quirófano. Y por parte del paciente de Sean con él ya no se puede hacer nada debido a que su cáncer ya hizo metástasis, así que solamente quedará con los meses extra que le dieron de vida. Sean ayuda a desempacar a Lía nuevamente sus cosas ya que ambos regresan al hospital y a sus debidos cargos. Y lo más sorprendente es que tal parece Andrews regresará a ser el nuevo presidente del hospital. Y así mis residentes, así termina el capítulo. Muy bien mis residentes, este capítulo fue muy bueno y en especial es muy emocionante en varios momentos. Ver a Lim aferrarse con tantas ganas a su idea y que en esa misma trate de incluir a todos es algo muy digno de alguien quien realmente le interesa a su ambiente de trabajo y al personal. Que Sean quiera sacrificar su carrera por ahora entender que lo que realmente importa son sus amigos ya que por ellos está en donde está más allá de tener un don para la cirugía sin sus amigos no sería lo mismo. Y por otro lado se encuentra la parte del dilema moral de Andrews ya que parece ser el que más perdió pero a la vez el que más ganó. Finalmente Andrews quiso tomar el valor de ser él quien terminara con la administración de Salem aún teniendo en cuenta que ambos tenían una relación donde se veía una base de compromiso y terminaron por dejarlo atrás y así convirtiendo a Andrews en el nuevo presidente. Un puesto que para él es el soñado pero que en estas circunstancias no siente que se lo merece puesto que aunque él nunca quiso usar a Salem por llegar a estar ahí si se ve como el único que salió beneficiado cuando todos los demás se vieron muy atacados. Ya veremos más adelante si hace algo al respecto o deja el cargo porque no sabemos hasta ahora que fue de Glassman. Y mi queja del día es con Salem ya que realmente no me gustó el papel o rol que le dieron ya que no queda claro si fue incluso una villana o cuál fue el fin de su aparición. Esta trama si me hubiera gustado que le hubieran alargado unos capítulos más creo que pudieron hacer un personaje más agresivo al momento de tomar el control del hospital. Siento que Salem nunca terminó de despegar y no me deja convencido de que fue una buena villana solo deja el sabor de que fue una empresaria que no supo manejar los asuntos de un hospital y que si no hubiera aparecido pues nada hubiera cambiado a como ahorita está la serie. Pero bueno espero en verdad que esta no sea la última aparición de Salem, espero que regrese en un futuro a tomar no sé venganza por hacerle quedar el ridículo frente a los inversionistas. Y bueno mis residentes pero la opinión que más importa es la de ustedes así que díganme a ustedes que les pareció el capítulo, déjenme sus comentarios que los estaré leyendo como siempre. Así que mis residentes este ha sido el video de hoy, si te ha gustado no olvides darle like, suscribirte y compartir el video y el canal para que más gente se una a esta gran comunidad. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para que andemos más en contacto. Y bien mis residentes yo los veo en un siguiente capítulo, cuídense hasta luego.